Digo por ella que me da muchas de amor y libertad Digo por ella y no me pese, digo por ella yo también Que me voy a estar en paz, que me voy a estar en paz Ella entre todas es la paz, que nos siga bien de todos Ella en mi lado siempre está, para matar mi soledad Digo por ella y no me pese, que me pese, que me pese, que me pese En mi vida no es más triste, tan fuerte no existe Si ella está aquí Digo por ella que me da todo el afecto que me sale Digo por ella y no me pese, que me pese, que me pese, que me pese Digo por ella que me da fuerza de amor y libertad Digo por ella y no me pese, que 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 me pese Mis penas, maneras, espalda Vivo con él y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida y la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde el marco con la figura Es la luz de la luz oscura Cada día luchando quizás La flor, la flor, la vista Se trata de él Vivo con él y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo con él y nadie más puede vivir dentro de mí Si está junto a mí Si está junto a mí Ella se llama música Vivo con él y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo con él y nadie más puede vivir dentro de mí Las sARA Gracias.